Ministerio del Interior Como resultados de este operativo Tenemos nueve personas detenidas, cinco inmuebles allanados, cuatro domicilios y un hostal Las personas detenidas corresponden a los nombres de Byron T, Marcia C, Ricardo A, Luis A, César E, Byron C, Esteban T, Eduardo M y José M Estas personas forman parte dentro de una organización que se dedicaba a la comercialización de objetos de dudosa procedencia Así como también al expendio de sustancias sujetas a fiscalización Es importante señalar que la policía judicial trabajó en la recolección de información digital Videos y fotografías con seguimientos, vigilancias y observatorios de estos lugares Que a su debido tiempo fueron coordinados con la fiscalía para legalizar el procedimiento Se puede indicar a la ciudadanía el decomiso de objetos electrónicos Sustancias sujetas a fiscalización Dinero en efectivo Celulares Municiones calibre 9 milímetros Municiones calibre 25 milímetros Un arma de fuego Fabricación artesanal tipo revólver calibre 38 Uniformes militares Accesorios y autopartes de vehículos Cilindros de gas Caneca de licor artesanal Con este operativo queremos garantizar la seguridad en la ciudad de Cuenca En la provincia de La Suay, especialmente el robo a personas El operativo se denomina Alianza porque se presume que es establecido entre familias Sus familiares, específicamente en el centro sagrario, Gil Ramírez, San Blas En estos circuitos eran la mayor incidencia de este tipo de personas Bueno, el modus operandi era lo que efectuaban, era principalmente el robo a personas Con esto intercambiaban por sustancias sujetas a fiscalización Y las que algunas de estas también las vendían Ministerio del Interior